Disculpen la llegada, la tardanza, pero estamos en la otra clase y ya el compañero Benito nos va a apoyar en la clase. Entonces vamos a tener ya un poquito más de tiempo para darnos buenos agarrones con la estadística. Órale. Órale. Entonces, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien. Bien, gracias, maestro. Mucha lluvia. Mucha lluvia, ¿verdad? Ay, va a estar cantita. Todo bien, sin quejas. Todo bien, sin quejas. Oiga, maestro. Como dice la canción, todo sigue igual desde que estabas tú. Esa canción. Oiga, maestro. Bueno. Sí, maestro. No sería posible que algún muchacho de música hiciera servicio social enseñándonos. Me interesa aprender música. Y pensé, voy a decir al maestro, a ver si fuera posible, que un muchacho de la Escuela de Música, pues, diera su servicio aquí en el Swam, enseñándonos lo que él quiera. Ya sabe que no somos exigentes. Me parece, yo voy a pasar tu petición al Consejo Académico para, este, ya nos habían solicitado eso en música como tener un coro del Swam o también, este, tocar instrumentos. Hubo una, antes de salirnos de allá de, digo, es un comentario extra, ¿eh? Sí, claro, claro. Antes de salirnos de las clases presenciales, había pláticas con unos compañeros que trabajaban en el Kuch, que tenían un maestro de piano que es extraordinario. Después me tocó verlo en un restaurante y toca muy bien. Entonces, había ese proyecto. Lo dejamos porque se vino esto. Entonces, lo vamos a retomar, Alberto, con mucho gusto. Vamos a hacer tu comentario, tu inquietud, la vamos a transmitir al Consejo Académico y vamos a ver qué respuesta nos da, ¿sí? El problema en la... ¿Sí? ¿Sí, sí? Sí, sí. Ah, te decía, hay una compañera, una compañera maestra. Que estuvo en el orfión, en el orfión de la espera normal en Jalisco. Yo soy profesor y hace poquito la encontré y le comenté, oye, qué bonito cantan. ¿No será posible que nos integremos aquí en el Swam? Ella también está en el Swam. Nada más que ella tiene poca habilidad en la computadora, por eso no se mete en dinero. Pero será interesante, ¿eh? Está bien, lo hacemos. Yo te prometo que yo transmito tu mensaje. Ana Contreras, nos estás, andas ahorita de viaje o no sé qué andas haciendo, pero entras y luego sales, nomás apaga tu micrófono Ana Contreras, porque estamos oyendo ahí todo el viento, no sé qué, pero estamos escuchando, bueno, el avión, ah, bueno, pues otra cosa, pues. Este, bueno, a ver, de estadística ya, pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo les pareció el curso anterior? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué me platican? Hicieron los ejercicios que ya no tuvimos chance de revisarlos, entonces, este, los diagramas de Pareto, Eh, entonces, ahí anda Felipe, ¿ya? Felipe. Sí, presente, presente, maestro. A ver, tu imagen, pon tu video, porque nomás vemos ahí, nomás vemos tu nombre, ahora sí, pero ya, ya te fuiste en toda la pantalla, ya nos, nos compartiste pantalla, está bien. Ellas. Qué bueno que te anotaron, traía esa, esa inquietud, está bien. Yo no sabía. Ándale, pues. Parecido ahorita, ya me conecté. Bueno, ok, entonces, a ver, nomás, si quieres, no pongas compartir pantalla, porque, a ver, ahorita veo, a ver, cómo, cómo lo organizo esto, ¿sí? Eh, bueno, estamos ahorita, trece, había quince, yo creo que Ana Contreras ya se salió, o ahí andas todavía, Ana. Yo creo que se salió, ya se subió al avión, yo creo, y, y dijo, nomás quería decirles que estoy presente. ¿Patty? ¿Patty? ¿Patty Cobian, eres, o, o, quién eres, Patty? Prende tu micrófono. ¿No? Maestro, soy Patty Romero. Buenos días. Patty Romero, Patty Romero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Romero Cobian. ¿Puedes poner tu? Ah, bueno, ok, entonces, cuídate mucho. Eh, Cristina, ¿cómo estás? Cris, tu micrófono, ¿nos escuchas? Rubén. Sí, profe, sí, presente. Ah, bueno, ¿puedes encender tu video o no? Sí, sí, profe. Porque ahí nomás vemos Cris y, 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 no, queremos. Ah, bueno. Ok, sale. Vale. Ok, Rubén, Rubén. ¿Nos escuchas, Rubén? Ahorita aquí estabas, Rubén, ya, te me fuiste. Voy a prender otra computadora, eh, porque esta no se ve. Ah, bueno, ok. Voy a prender otra para que me den acceso. Está bien, ok. Ay, pero sí te estamos viendo, eh, Alberto. Bueno. Tú, tú. Maestro. Sí. Ay, este. Yo veo que está muy borroso, ¿no? O no sé. No, estás bien, o sea, se ve bien nomás. Ahorita vemos, a ver, a ver cómo lo organizamos. Sí, Cristina. Sí, yo, maestro, me quedé un poquito atrasada porque sí le había comentado que estaban mis papás y como andaban un poco mal, entonces, pues, sí, no me aboqué así totalmente a la clase, pero, pues, sí, tengo muchas ganas de seguir. Bueno, ok, vamos a tratar de ayudarte entre todos, ¿verdad? Aquí tenemos varios, varios compañeros adultos mayores que son bravos para las estadísticas que demostraron. Sí, lo sé, sí. Entonces, este, yo creo que no hay ningún problema en que te apoyemos entre todos para que te pongas al parejo, ¿verdad? Sí, porque la verdad sí me quedé atrasada, pero tampoco me quería salir, entonces decía, bueno, lo que alcance yo a ver es bueno. No, y además esa es la filosofía del grupo, de que entramos un grupo y todos quedamos en que nos íbamos a ayudar y nos íbamos a apoyar para que el grupo saliera lo más parejo posible. No podemos decir que el 100%, pero, pero sí, este, sí quisimos que, que todos tuvieran un buen nivel de, de, de matemáticas en esto, ¿sí? Sí. Entonces, no te preocupes, ahorita vemos, a ver, cómo te podemos apoyar durante todo este taller, todo este, todo este curso, perdón. A ver, Ana Contreras. Gracias. Ya estás. Ana. Dígame, maestro. ¿Ya nos puedes escuchar bien y todos? Sí, más o menos. Bueno. Hola, ¿cómo está? Bien, bien, este, qué bueno que. Me da gusto saludarlo y a todos mis compañeros. Bueno. No sé si andas de viaje o vas a salir o alguna cosa de esas. Voy llegando, voy llegando. Ah, bueno. Se me hizo tarde, pero allá voy, maestro. Bueno, acuérdate que la clase también se graba y la puedes ver en la página de. Sí, así lo hago. Entonces. Me pasaron de ingresar, ¿eh? Ándale. Ok. Está bien, Alberto. Bueno. Gracias. A ver. Vamos entrando. Gracias, Ana. Gracias. El tema este, que tenga bonito día. Lo estoy escuchando. Sí, sí, claro. Lo estoy escuchando. Escúchame y apaga tu audio, tu video. Nomás deja tu audio para que estemos todos trabajando en esto. A ver, entonces, estadística. ¿Quieren que refresquemos algo de lo anterior? ¿Traen alguna? Yo quiero hacer una aclaración o una pregunta porque creo que ando mal. Maestro, buenos días, compañeros, buenos días. Buenos días. Soy Carmen, terminé con usted el curso de conjuntos y mi lógica me dijo, si terminé el de conjuntos, me voy a estadística y me inscribí en estadística. Cristina, ahorita estoy escuchando, estoy, que va usted a continuar con lo que ya había visto de estadística. O sea, ¿no va a iniciar? O sea, ¿va a continuar con el grupo que tenía de estadística para iniciar donde se quedaron? ¿Eso es lo que entendí? Bueno, este, aparte de, de Carmen y Cristina, este, no sé quién más. Bueno, antes de eso, quiero informarles lo siguiente. Me voy a dedicar, ahora sí, casi totalmente a estadística. Matemáticas 1, la va a impartir el compañero Benito Rodríguez González, que ustedes lo conocen perfectamente bien, que es un elemento muy positivo, como todos ustedes son positivos. Aquí tenemos el mismo nivel. Entonces, este, él se va a dedicar a ver lo de conjuntos. Y yo quería dedicarme a estadística, viendo que iba a suceder esta situación que me estás comentando, Carmen. Que muchos de los que estudiaron matemáticas 1 conjuntos se iban a trasladar a matemáticas 2. Pero los de matemáticas 2 que llevaron el curso anterior, pues obviamente ellos piden más estadística y por eso se, 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 se anotaron en, 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 en este curso. Entonces, dicen que el que sirve a dos amos siempre con uno queda mal, pero aquí no vamos a, vamos a tratar de no caer en eso. Vamos a tratar de ayudarnos y apoyarnos todos. Y, Carmen, vamos a pasarte un, 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 este, una, un temario de lo que vimos en, en estadística 1. Y yo en extra clase o ya con el tiempo que tengo de la hora anterior, podemos conectarnos y ponerlas a la manera más rápida a, en, en la misma frecuencia que tienen ya ahorita los compañeros que están en, en estadística 2. De hecho, pues hay algunas actividades que son muy minuciosas de trabajar, o sea, como el, el, el histograma que había que manejar las clases, los intervalos de clase, las, la, la, las, estas, la media que era la, la, todas esas cosas. Y que con eso formábamos un histograma, un histograma de una distribución de datos. Entonces, aquí vamos a, eso sería, eso fue lo que vimos en, en el, en el curso anterior. Y por eso yo les decía ahorita a los compañeros, en función de esto, si querían que viéramos algo que no les había querido, he dado, he dado muy claro, que quisieran que lo repitiéramos para dar chance a que ustedes, los que entran sin haber visto nada de estadística, este, se pusieran, pues, este, al corriente de la clase. No va a ser suficiente con, con ese, estas dudas que aclaremos, porque yo sé que hay, hay muchos que ya están bien avanzados y que no es justo también que los estemos, este, haciendo, que estén repitiendo, que estén repitiendo las cosas que ya entendieron. Entonces, vamos a darle trabajo a todos, vamos a tratar de armonizar esto, ¿sí? Vamos a aplicar esas matemáticas para armonizar esto. Y también hubo, hubo, hubo compañeros, como el caso de Benito, que llevó matemáticas 1 y matemáticas 2, o sea, estaban en los dos cursos. Acuérdense que yo traté de dar una hora con, con juntos y luego me brincaba, entonces él estaba en las dos clases. Lo mismo Alberto, lo mismo Rubén, o Rubén al principio y luego ya después nomás se quedó en matemáticas, matemáticas 1. Bueno, pero José Luis también, creo que José Luis por allá anda, ¿no? No, no sé, José Luis, ¿estás en la clase? No te veo. ¿Te acuerdan de José Luis, verdad? Que siempre andaba viajando y todo. Sí. Entonces, ahorita, ahorita vemos, ¿verdad? José Ricardo, tú también nomás llevaste matemáticas 1, ¿verdad? José Luis, ahí está González ya. Ahí estás ya, que nos tenías con pendiente. Tú llevaste algo de matemáticas 1 y también viste algo de matemáticas 2, de estadística. No todo, pero sí viste algunas clases. Pues sí, algo, este, algo, escuché. Bueno. Ángeles Grageda. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Ángeles. Qué bueno que te reintegraste al grupo. Entonces. Sí, me reintegré. Saludos a todos. Hablen ahorita o callen para siempre. A ver, quiero que me digan, traemos varios compañeros que, como Carmen, como Ángeles, como José Luis, como Rubén, a lo mejor, no estuvieron al 100% con la estadística que llevamos en el curso anterior. A ver, yo quisiera armonizar este grupo y reafirmar lo que vimos en la clase, en la clase, en el ciclo pasado. Y esto le sirva a los compañeros que están ahorita integrándose a estadística para que tengan las herramientas y podamos ya avanzar a algo nuevo. Quiero oírlos, a ver, ¿qué opinan? Bueno, sobre todo, de los que ya llevaron matemáticas, estadística, y qué opinan de eso. O qué dudas tienen de lo que llevamos anteriormente. A ver. Podemos empezar. Bueno, sería un repaso para todos. Sí. A ver, Felipe, pide un repaso. A eso. También María Luisa. También María Luisa, pide un repaso. Sí, por favor. A eso. A ver. Yo creo que para que todos, para hacer un grupo más uniforme, una retroalimentación sería estupenda. O sea, nos damos una resia y tratamos de esbozarlos para que los que estamos más abajo, pues alcanzar a los que van arriba. Yo creo que sería bueno una retroalimentación. Y vámonos. Bien. Bien. Ok. A la carrera, con lo más importante, con lo más saliente, con tareas, con tareas muy, este, vamos a la, a la, claras, pero aceleradas. O sea, yo creo que sería muy bueno para todos. Además, además, conozco que, que todos conocemos poquitos números. Así es, así es. No, no, pues ya, ya la tengo ahorita en este grupo, ya, ya es, es, es un grupo avanzado, ya es un grupo que, que ya no estoy hablando de cosas novedosas, ya saben cómo trabajo yo, ya, ya tienen la manera de, de acoplarse en grupo. Eso es lo importante. Ok. ¿Quién más? A ver, ¿Quién más quiere participar? Felipe, María Luisa, Alberto, ¿Quién más? Rubén. José Ricardo. A ver, Rubén, 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 perdón. Dime, Rubén. Maestro, fíjese que, bueno, traigo problemitas con la cámara, pero el, el micrófono sí funciona. Perfectamente bien, te escuchamos. Entonces, eh, los que solamente hicimos conjunto, pues, traemos una idea muy vaga de lo de estadística, porque, este, pues, al menos yo oponía atención y hacía el ejercicio de conjuntos, oponía atención a lo de estadística. Así que, eh, para no atrasar a los, a los compañeros de, que ya hicieron estadística, tal vez nos pudieran enviar, eh, en orden, como los fueron sacando, los, los apuntes que usted les compartió, a los de estadística, los, los, de, de lo más sencillo, a lo más difícil, y los podríamos ir estudiando, ah, pues, tan pronto como pudiéramos, para no retrasar a los, a los que ya hicieron el, el curso de matemáticas dos. Ok. Muy bien, Rubén, gracias. Ricardo. A ver. Sí, maestro, buenas tardes. Pues, yo también me gustaría un repaso, maestro. Fui un alumno un poco irregular, muy irregular por, este, cuestiones de trabajo, pero aquí estamos nuevamente, este, iniciando, y, pues, a mí sí me gustaría, aunque sea leve, una repasada. Sí, sí, sí. Estoy haciendo. ¿Quién más? A mí, a mí. A mí, a mí me gustaría, porque. A ver, Pati. Sí, Pati. No, 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 no se grita mi cámara, pero le digo que me gustaría mucho, porque también yo quedé un poquito retrasada, entonces, para poder nivelarme con todo el grupo, y, si fuera posible un repaso, aunque sea un poquito rápido, para no. Retrasada a los demás. Gracias. Gracias. Gracias, Pati. ¿Quién más? Yo, maestro, a mí también me gustaría un repaso, también, porque, pues, ya nuestra edad ya no es tan fácil de tener todo, todo mucho tiempo. Entonces, si hacemos un repaso, una retroalimentación, pues, creo que para todos sería magnífico. Digo, de mi parte, quién sabe, los demás qué opinen, pero una retroalimentación, a mí también me parece que, que estaría bien. Gracias, Arcelia. José Luis. Oye, Víctor, este, ¿hay algún libro que tú confieses en él que sea especial, si fácil, para darle rápido, nomás una, una, pues, una vista rápida y estar al día? Bien, hay muchos, José Luis, y no, no, no te los recomiendo porque, pues, es como internet ahorita. Hay tanta información y te metes que, que te pierdes ahí y a veces, pues, se pierde informarte y te desinforman. Yo ahorita voy a, voy a plantearles una solución, pero quiero escucharlos primero a todos. Entonces, tú estás por una retroalimentación con material ya elaborado para que ustedes lo devoren, porque esa va a ser la palabra. Sí, no, no, sí, sí. Devorar, van a devorar. Sí, no, no, claro, claro. Bueno, ok, José Luis. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo. A ver, Alberto ya, dime. Tomamos en cuenta, maestro, que, que las matemáticas es un juego, y si volvemos otra vez a jugar, no nos hace daño. O sea, esto es como una nadada, vamos en un océano, estamos nadando. Si ya vimos como una vaciada, pues no nos hace daño volver a tomarlo. Yo creo que es buenísimo. Mire, por ejemplo, por ejemplo, nadie de nosotros va a trabajar o va a dedicarse a trabajar con las estadísticas. Bueno, estamos jugando, y este juego es divertido, ya sea si vemos, si vemos otra vez lo, lo que, lo primero, es divertido. Se les va a hacer más rápido, más, más, este, más despejado, y sobre todo, se trata de, como dije, jugar. Vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar, seguimos en el juego, 100% de acuerdo contigo, Alberto, esto es un juego, y así lo, y a divertirnos, vamos a divertirnos, está, está bien, de acuerdo contigo. ¿Quién más? ¿De acuerdo con el maestro? Sí, sí, Francisco. Francisco, a ver, mire, yo estaba pensando ahorita con todo lo que están diciendo nuestros compañeros, es que podemos ir avanzando poco a poquito desde el principio, pero, este, no quedarnos mucho tiempo en un solo tema. Sino que hay que ir avanzando de acuerdo a, si, por ejemplo, otra vez duramos hasta un, hasta dos, dos semanas o tres en un solo tema. Entonces, yo pienso que si hablamos de un solo tema, y si se resolvió y lo entendimos bien todos, adelante, que siga el otro, el otro, el otro, para poder en unas, dos semanas, en unas, dos semanas o tres, ya podamos regularizarse los alumnos que están, ahorita que están iniciando, junto con los que ya estábamos anterior, y así vamos a ir avanzando poco. Y si hay dudas o algo, pues entre todos nosotros podemos ayudar al compañero o compañera para salir adelante. Perfecto, Francisco, de acuerdo contigo, y repito, el material que se les dé, lo van a devorar, a devorar, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que como que traen mucha hambre y van a comer rápido. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? Faltan, son diecinueve y nomás ocho, nueve, diez, faltan nueve. Esos nueve no tienen ahora ganas de hablar. Bueno, Grajeta, yo sé que tú no vas a meter. Tenemos que hacer un compromiso. Tienes de las que devoras. Felipe, también ya. Sí, un compromiso formal de parte de cada quien, porque para no atorarnos. Mira, Felipe, yo sé ahorita el grupo que está ahorita, con el que estoy ahorita compartiendo esto, y tengo toda la confianza de que vamos a salir bien, toda la confianza, la verdad. Nomás que quiero escucharlos, y quiero escuchar a los que me faltan, que aquí estoy viendo unos en el monitor y que nomás no quieren hablar, pero tienen que hablar, a ver, ¿quién más? Maestro, yo ya le comenté desde el principio. Sí, Cristi, tú ya estás lista. Aquí ya te tengo en la lista negra de las que vas a devorar. Ya. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? A ver, aquí me aparece Claudia, Claudia MC. ¿Quién es? ¿Me puede dar voz y imagen, Claudia? ¿Quién es? ¿Me escuchan? ¿No? No sé quién es Claudia, a ver, a ver si al ratito se conecta bien. A ver. ¿Quién más? A ver. Maestro, aquí Rubén, aquí Rubén otra vez. A ver, Rubén. Mire. Sí, dime. Creo que sería bueno que opinaran los compañeros que ya hicieron la estadística para a ver si se les ocurre algo que propongan para, porque van a ser los más afectados, si los que no hicimos el primer curso los atrasamos, entonces que hablen ellos, no nomás los que hicimos conjuntos. Gracias, 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 mi estimado, mi estimado Rubén. Me ganaste ahí un comentario que yo, que qué bueno que salió de ti. A ver. Yo, Evaluz. A ver, Evaluz. Maestro, a mí no me afectaría en nada regresar con nuestro compañero Benito y repetir el curso de matemáticas, uno que me gustó mucho. Y si me deja, quedarme en este como oyente. Adelante. A tu corazón le avisa, Evaluz. Tú sabrás, tú mide tus fuerzas y aquí tenemos puertas abiertas y serás bienvenida siempre. Y eres del grupo. Gracias, profesor. Para integrarme entonces con el compañero Benito. Habla con las secretarias para que te anoten en matemáticas uno y es más, hoy fue pura charla, no, no vimos material. Entonces apenas van a empezar el jueves de la próxima semana. Ok. Y me puedo quedar de oyente aquí también en las dos, maestro. Bien, tú aquí, tú aquí no nos, al contrario, nos ayudas. Muchas gracias, maestro. ¿Quién más? Evaluz, ¿quién más? Sí. Sí, Víctor. Sí. Oye, este, si nos das, haz de cuenta como, ¿cómo no? La temática, o sea, como el índice, este, va a ser esto, 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 para yo, pues, seguirlo por internet, allá en, en el, en el Google, o ver un libro. Pero tú me dices, esto se vio en, en estadística, el punto uno fue este, el dos fue este, y con esto me das una orientación para no irme a todo. No, eso, precisamente. Yo, yo, yo soy sincero, yo estudié estadística hace 50 años. Sí, José Luis. Soy ingeniero químico, y estudié hasta matemáticas 13, pero, la verdad, ya, a esta edad, pues, haz de cuenta que estoy en, como decimos en el golf, en out of bound. Bien, José Luis, bien. No te preocupes, José Luis, ya te tengo un platillo que te lo vas a devorar, vas a ver. Y si traes apetito, vas a comer con mucho gusto. Sí, sí, está bien. Sí, Felipe, por ahí va la cosa. ¿Quién más? A ver, me faltan, me faltan, me faltan de los que están ahorita participando en la clase, no quieren hablar, o los, o les pido yo la palabra. Yo, maestro. A ver, Ángela. Yo, maestro. Sí, adelante, Ángela. Ah, es que soy, soy Ángeles Grajeda. Bueno, yo no más, yo estoy escuchando porque, nada más porque yo estaría de acuerdo a lo que, a lo que acuerde el grupo, ¿no? Yo me adapto a lo que, a lo que lleguen. Sí. Yo estuve en el periodo anterior, estuve en otra, en otra materia, pero sí me gustaría saber qué fue lo que vieron, ¿no? Lo de estadística, y yo me adapto, o sea, yo he dado esa, también yo la tomé hace 50 años. Como principiante, y hace, y hace algunos años, hace poco estuve dando estadística básica, ¿no? En, en una universidad. Entonces, no creo que vaya a ser para mí, en mi caso, pues, en mi caso. Nada, nada, no. Aunque sigo de lento aprendizaje, eso no se me quita, pero, este, me acomodo, ¿no? No te preocupes, Ángeles, va a ser un platillo que te lo vas a comer, pero sí, sabroso, lo vas a disfrutar, ¿sí? A ver, ¿quién más? 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 A ver, ahora sí, Gerardo. Ay, ¿ahora sí? Pues sí, pues sí, ya, te estaba esperando desde hace rato, pero pues, órale, a ver. Sí, tuve problemas para entrar, disculpe, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Maestro, el curso fue muy, muy interesante, muy atractivo, quizá un poquito, digamos, así como que comentaba Francisco, algo, algo lento en algunas partes, pero sí, yo estoy de acuerdo que sería bueno también retomar algunas cosas, gracias, pero partiendo de algo que usted nos quiera, como haciendo un resumen de lo que vimos en el semestre anterior, de los temas que tocamos, disculpen, a lo mejor estoy repitiendo algo que ya dijeron, pero sí sería como una especie de temas generales que vimos, y también preguntarle si tiene contemplado usar los materiales que estuvimos manejando el semestre pasado, o ya sería algo diferente. Bien, bien, ok. Bien, Gerardo. Me faltan. ¿Quién más? Sí, maestro. Sí, a ver, Alberto. Yo creo que lo que dice José Luis, yo, mi experiencia me ha dicho que no es muy conveniente, no es conveniente dar un temario, vamos a ver, por ejemplo, esta barra, porque así se van a perder, y si vamos con tu guía, tú vas marcando la pauta, y como dices, haces una, haces una, un, un cóctel de lo que tú quieras, para que de ahí, váyanse agarrándole. Un platillo suculento. Sí, ir avanzando conforme ellos lo van permitiendo, porque para nosotros, bueno, para los que saben esto, pues es fácil, pero para los que va comenzándole, que ellos nos vayan, nos vayan marcando. Exacto. Se acabó tomando, tomando en cuenta, pues si no, es eso que vamos jugando, y el juego se repite. ¿Cuántas veces hemos jugado a las canicas con el mismo tiro? Bueno, me acuerdo de aquí entonces, ¿verdad? Yo creo que sería bueno que tú nos marcaras la pauta, y ahí nos vamos. Así es, está bien. A ver, Meche, no te he oído, Meche. No, no quieres hablar o qué, o estás enojada. Acuérdate que aquí es reírnos, no de nosotros, pero reírnos. A ver, a ver, Meche, dime, comentario, tu micrófono, no sé si lo tienes apagado. No quiere. Ya, 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 ya estás. A lo mejor tienes fallas en internet. Ajá, sí. A ver. Maestro, en mi caso, a mí me gustaría, bueno, yo no sé nada de estadística, pues, nunca he visto nada, y en algunas clases del anterior, del curso anterior, quise escuchar, pero, pues, igual no podía con las dos cosas, porque en realidad tengo poco tiempo, pero, pues, como usted nos vaya indicando, así le seguimos, pues. Trataré de poner el mayor empeño para salir adelante. Bien. Bien. Ok. Ok. Este, a ver, Amalia, ya, ya, ahora sí nos vas a hablar, o te estás durmiendo, que, a ver, te estoy dejando el último, porque sí me interesa mucho. A ver. Pues, ya escuché la, la opinión de la mayoría y me adapto a la mayoría. repaso, pero sí que al final, pues, veamos algo diferente, pues, pero, pues, está bien, sí, sí, se, la idea es un repaso y que todos vayamos igual. Está bien, me adapto. Qué bueno. Es, me interesaba mucho tu opinión, Amalia. No, está bien, está bien, Diego. Lo importante es participar, estar activos, y no pasa nada. Bien. ¿Quién falta de participar? ¿Quién falta de hablar nada más? ¿Nadie? Maestro. Sí. Maestro. Adelante, Francisco. Maestro, te traigo unas cosas. Está bien. Lo que vamos a hacer ahorita está correcto, pero ¿qué va a pasar para el siguiente curso y vuelven a entrar nuevos compañeros? No, yo creo que ya le vamos a parar aquí en matemáticas y ya llevaremos algún club como en el inglés de conversación o alguna cosa de cuates ya nomás si quieren que comentemos, porque si no nos vamos a meter en este problema. Yo ya lo veía. Por eso quise dejar la clase de matemáticas uno, porque ya sabía que esto me iba a tronar en la mano y yo ya lo veía venir. Y todo lo que están diciendo me está ayudando para reafirmar lo que vamos a hacer. Sí, les parece bien. Vamos, ya quedamos en que vamos a retroalimentarnos, una palabra muy adecuada de Alberto, retroalimentarnos, pero dijo Amalia, pues sin descuidar, no nos quedemos en la retroalimentación y nomás puro retro y nada de alimentación. Entonces, vamos a ver nuevos temas. De eso se va a tratar. Los que no llevaron la clase, por eso les dije desde un principio, ahorita traen mucha hambre, ¿no? Pues les vamos a preparar un platillo adecuado. Y lo que dice José Luis, no les voy a dar un temario y órale, ahí, googleen y métanse, no. Vamos a aprovechar, vamos a aprovechar material que ya trabajamos, material que ustedes mismos hicieron, que hizo Gerardo, que hizo Amalia, que hizo Benito, que hicieron ustedes y que ese material lo van a modificar. Se acuerdan que hacíamos ejercicios y que les decía, a ver este histograma, ahora vamos a trabajar con estos datos. Sí, se acuerdan, ¿verdad? Y hacíamos otro ejercicio y Alberto tiene todo lo que me dijeron ahorita lo quiero plasmar en la idea general, ¿sí? Todo lo que dijeron está correcto, está bien y quiero ubicarme. Por eso quería escucharlos a todos. Todo este material que les dé, ustedes lo van a trabajar y les va a servir de ejercicio. O sea, si hacemos otras medidas de tendencia central, otras medidas de dispersión, otra caja y bigote, otro histograma, con otros datos, pues les va a servir para reafirmar todo, ¿no? Y luego viene ya el plato, que el coste o la cereza o la cereza del pastel o la perla de la corona. Que es lo que vamos a ver ya de lo nuevo que va a ser correlación de dos conjuntos, donde vamos a ver ya algo nuevo de la estadística. O sea, yo espero que menos de la mitad del curso ya estemos en condiciones de pasarnos a lo que sería nuevo para ustedes. Y ahí le paramos, porque, bueno, a lo mejor vamos a ver algo de probabilidades, pero ya sí tendríamos que definirlo de una manera más específica y planearlo ya un poquito mejor, no como ahorita que lo estamos haciendo a la marcha. Entonces, vamos a preparar, hay un material muy bueno que hizo Gerardo, de la historia de la estadística. ¿Se acuerdan que les dejé una investigación que hicieron y les pasé yo un material de la estadística, de la historia de la estadística? Por ahí lo debes de tener, ¿verdad, Gerardo? ¿Se acuerdan que hiciste un cuadro sin óptico de eso? Sí, maestro, sí, sí. Excelente tu trabajo, Gerardo, excelente. O sea, entonces, les voy a pasar esa información y como les digo, esto yo sí les voy a pedir a todos los que andan, que quieren la retroalimentación y que están con, yo sé que son más los que tienen dudas que los que no tienen dudas, pero los que no tienen dudas nos va a servir para que, este, si me están escuchando bien porque está medio inestable mi internet. No se corta mi comunicación, no, está perfecto, maestro. Bueno, entonces, este, vamos a trabajar en eso. Por ejemplo, la historia de la estadística, vamos a volverla a refrescar, pero ahora la vamos a enmarcar en el cuadro sin óptico que nos hizo Gerardo. ¿Lo tienes por ahí a la mano? Si no lo tienes, yo se los mando, no hay problema, ¿sí? Entonces, si lo reenvías, yo les voy a enviar de vuelta esa información y les reenvías el cuadro sin óptico. Entonces, ¿y de ahí? ¿En WhatsApp o en...? En WhatsApp, en WhatsApp. Bueno, está el correo. Ahora, otra cosa, queremos llevar un control. Sí, sí tenemos todos los teléfonos y todos los correos de todos los integrantes del grupo Amalia. Sí lo tenemos. Tú estabas llevando el control de estadística. ¿O te falta alguno? De los compañeros que estábamos en el curso anterior, tengo los nombres y teléfonos. Correos, no. Yo no los registré, los correos, pero nombres y teléfonos, sí, de los anteriores. Entonces, les vamos a pedir, por favor, que manejen sus correos, ¿sí? Sus correos, por favor, los manejen y los manden al WhatsApp, ¿sí? Al WhatsApp de matemáticas. Y vamos a limpiar el WhatsApp que teníamos de estadística del anterior para volverlo a utilizar y no formar otro grupo. Porque así nada más se van a integrar los nuevos, como Carmen, como Meche. Algunos que no están en la lista se van a integrar a ese grupo. ¿Les parece bien? Sí, maestro. Una pregunta. ¿Y quién me da o cómo obtengo el nombre completo con el teléfono? Está en el chat, pero no están los nombres completos. Yo te voy a dar el nombre. Te voy a pasar la lista. La lista de estadística 2, o sea, de matemáticas 2, te la voy a pasar para que la tenga. Entonces, ahí ya vas a anotar los teléfonos y los correos electrónicos, ¿sí? Y vas a tener la relación, ¿sí? Entonces, de ahí ya vamos a trabajar rápidamente, como dicen. No vamos a tener, ni vamos a dedicarle más de una clase a esto. Ahora, la mayoría, vimos cosas elementales, como dice, como dijo Ángeles. O sea, algunos ya tienen experiencia y ya han manejado lo que son las medidas de tendencia central, que fue las medidas de dispersión, la caja de caja y bigote, el histograma. Ahí no vamos a hacer más que un ejercicio y lo vamos a hacer rápido, ¿sí? Entonces, todas esas dudas que nos salían de que cómo vamos a utilizar si en un conjunto de datos o si los vamos a manejar como datos agrupados, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos puntos finos que tiene la estadística, que los entendimos en la clase de estadística, entendimos que no es lo mismo hablar de un conjunto de datos a un conjunto de datos agrupados, ¿verdad? Que son diferentes las dos cosas. Entonces, ahora lo entendemos. Entonces, eso es lo que tienen que comprender ellos para que todas estas cuestiones básicas las tengan, las reafirmen los que no las entendieron bien y estén trabajando en ellas. ¿Les parece bien? Sí. Entonces, voy a mandarles por WhatsApp, vamos a tratar de limpiar, de eliminar las personas que ya no están en este grupo, o más bien vamos a integrar a las personas nuevas como Carmen, como Meche, como Evaluz, que a lo mejor no saben en el grupo de estadística, los vamos a integrar y ya vamos a armar nuestra relación. Entonces, no va a ser un temario nada más. No, no les voy a decir, a ver, vean esto y esto. Les vamos a dar el temario y les vamos a dar ya la información para que no anden buscando y no se pierdan, como dijo Alberto. La información y la asimilen. Y vean nada más las dudas que tengan, ¿sí? Nada más las dudas que tengan. ¿Está claro? Claro. ¿Les parece bien así que trabajemos? Sí. Carmen. Sí, sí me parece bien. Gracias por tomar en cuenta mi comentario, porque sí, como la compañera Baluz, yo no sé nada de estadística, pero quiero aprender porque yo escuchaba y hacía mis ejercicios de conjuntos y me quedaba escuchando en la clase de estadística y se me decía, muy interesante. pero no, 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 no sé a los ejercicios, pues, así de fácil. Pero sí, va a seguir siendo interesante y más interesante todavía porque vas a hacer ya los ejercicios y todo y vas a, ya vas a, gracias a los compañeros y a los trabajos que hicieron. Y a los trabajos que hicieron, ya las vas a asimilar más rápidamente, ¿sí? Sí. ya esa información que se tiene que es del grupo, que es del SWAM, esto ya no viene en libros el cuadro sin óptico y algunos ejercicios que hizo Amalia pues no vienen en ningún libro son ejercicios que ahí están pero ya están resueltos, entonces hay que analizarlos y ver algunas dudas y ya a ustedes si les va a corresponder a los que no han visto bien a bien esto, hacer otros ejercicios, pero por eso les digo ahí sí deben de ustedes meterle muchas ganas a esto, para ayudarnos y en el menor tiempo posible, no digo cuánto estoy diciendo aproximadamente que estemos a menos de la mitad del curso, que ya estemos todos parejos, pero ojalá sea menos, ya estemos todos igual entonces arrancamos con algo entre más rápido arranquemos con algo nuevo pues un poquito más de material vamos a ver, yo ahorita estoy nada más tentativamente con decir relación de dos conjuntos de datos o la correlación de conjuntos pero también podemos ver probabilidades que también es muy importante en estadística ¿sí? Ok, de acuerdo Entonces, por ahí va la tocada la tirada, si les parece bien algún comentario, porque ya se nos está acabando el tiempo, ya se nos fue la hora preparen su material Amalia, Gerardo Francisco, tú también tienes buen material ¿Quién más? Pues hay hay varios Alberto a lo mejor tienes algún material Pati, ahí debe de tener algún material también, no más que el último pues tuvo problemas, pero Felipe, tú también tienes material correcto, que me mandabas de tarea Entonces, saquenlo Y ordenenlos por favor ¿Está bien? Entonces, ¿algún otro comentario? Sí maestro para la siguiente sesión ¿Qué va? Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? A ver, la primera la siguiente sesión va a ser antecedentes históricos de la estadística, ya desde ahorita yo les voy a mandar la misma información que les mandé a ustedes, pero le vamos a agregar el cuadro sinóptico que tú tienes Gerardo el cuadro sinóptico que hiciste ¿Sí? Entonces eso va a facilitar muchas veces no van a necesitar ni a leer todas las tres o cuatro hojas que les mandé o si la leen y no entendieron algo con el cuadro sinóptico que hiciste lo van a identificar perfectamente bien ¿Ok? De acuerdo Entonces te va a refrescar tu trabajo que hiciste que nos lo compartas ¿Sí? Claro que sí Este ¿Para cuándo manda eso, Víctor? Pues yo yo estoy mandando esto que es hoy jueves el sábado a más tardar y Gerardo que también lo mando yo Gerardo lo mandamos los dos o sea como gusta está bien ¿Verdad? Entonces este y ya eso va a ser el arranque antecedentes históricos de la estadística y los tipos de estadística que existen todo lo que fue la primera clase si se acuerda ¿Sí? Que ahí lo tienen Maestro la información de los compañeros que se van a integrar me la van a mandar hoy Sí, yo te la mando hoy para poder armar bien el chat porque luego cierran el de la universidad No, yo te mando a tu chat a tu correo te mando hoy mismo ahorita terminando la clase te mando la lista de los de los actuales Ok, gracias ¿Sale? Oye Amalia ¿Alguna otra duda? A ver unos compañeros estoy viendo aquí el celular están mandando su correo electrónico y su número al chat te la mando de una vez así para 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 apreviar tiempo Sí Ok Sí, es es conveniente entre más ya ven cómo tenemos un equipo somos un equipo o sea hay que ayudarnos y hay que trabajar lo que no se le ocurra a uno que se le ocurra al otro y vamos adelante Sí, sí Menos que canta un gallo nos vamos a poner al parejo al tiro todos Sí, los que puedan mandarlo al chat y vamos a entrar ya con el nuevo material ¿Está bien? Sí Ok ¿Alguna otra duda? Esperar el trabajo No hay dudas A ver ¿Alguna otra duda? ¿Se congeló la imagen o no sé qué pasó? No Ah, bueno Ok Entonces Ya estamos Estamos por terminar la clase Ya salimos a las 12 Entonces este Acuérdense que esta clase se va a grabar La pueden checar en la página del SWAM Todos saben entrar a la página del SWAM Mi correo institucional sigue siendo el mismo el que ya tienen ustedes Todos tienen mi correo institucional donde me mandaban las tareas en el ciclo anterior Entonces todo sigue igual ahí ¿Sí? Lo que voy a hacer es que lo voy a limpiar ya para no tener tanta información ahí y nada más ya tenerlo de estadística 2 y algo que me manden de matemáticas de conjuntos también para apoyar a Benito ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Entonces ya estamos ¿Verdad Amalia? Te van a mandar Carmen te va a mandar los correos Vamos integrando a la mayor brevedad ya esto Vamos a ver Ya tengo aquí no sé alguien que me faltó que no haya que no haya participado Estamos 19 son 17 los que los que están pero ahorita no tengo la lista a la mano Tengo 15 me faltan 2 por ahí no sé si alguien no participó ¿No? Ya estamos bien entonces si no lo sacamos después con la lista ya yo aquí tengo ya los que los que estuvimos y los que hablaron y si alguno no habló y estuvo en la clase yo les después la información Bueno entonces nos si no hay otro comentario nos vemos el próximo jueves a las 12 ¿Está bien? Muy bien Muchas gracias maestro Gracias Gracias a ustedes Gracias